Echa guaje, echa silbido, echa guaje, echa silbido A criandero de Murquí, pam pam A criandero de Patrón, San Pedro Sufrir, llorar, reír Es parte de la vida Pero me contaron que tu maras sufriendo Será cada vez Porque he dejado huellas tan profundas en tu corazón Así nos canta este lindo rodeo ¡Cristian Flores! El guapo y la nueva imagen de Nadal Así, así, así En la falda de aquel cerro, que bonito juega el viento En la falda de aquel cerro, que bonito juega el viento Así juega mi cuchillo, en las orejas de mi becerro Así juega mi becerrito, al lado de vaca madre Esta será, o no será, la casa que yo buscaba Esta será, o no será, la casa del criandero Criandero de Jatún, pata Criandero de Jatún, pata Criandero de Jatún, pata Criandero de Ruapampa Criandero de Murquí, pam pam Y donde están las guacheras Sirve una copa de trago fino Sirve una copa bien cepillado Tomaremos, bailaremos En la fiesta de chula y ceja Sirve una copa de trago fino Sirve una copa bien cepillado Brindaremos, tomaremos Por ser el día de vaca madre ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salud! Ricardo Matos y Manuela Ríos ¡Jumita más! ¡María Maribel Llano! ¡Namamos San Maces! Marconocito de los Andes De esta banda a la otra banda Mi torito va mugiendo Caminando muy seguro En busca de su manada De esta banda a la otra banda Mi torito va mugiendo Va buscando a su manada Que entre las nubes se ha perdido ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa con ese chivito? ¡Vamos! ¡Albino Rivera y Josefina Sorría! ¡Ahora sí, ahora sí! Condorcito de altas punas Tú que eres rey del aire Cuidadito con mirarlo A mi lindo becerrito Condorcito de altas punas Tú que eres rey del aire Cuidadito con llevarte A mi hermosa becerrita Y esta bonita canción Son recordados por los crianderos Los guacheritos de la provincia de Ollón La provincia de Goura Goural, Cosa Gosa Hoy tomaremos chicha de jora Hoy tomaremos licor el fino Por ser el día de chula y cenja Por ser el día de mi torito Hoy tomaremos chicha de jora Hoy tomaremos licor el fino Por ser el día de chula y cenja Por ser el día de mi torito Brindaremos Brindaremos Bailaremos Ajá Así, así hay que ponerle la cinta A las becerras A las maquillas A los cohetes ¿Qué pasa con ese burro? Parece que está armado Están viniendo Los visitantes Están llegando Los visitantes A la bajada De mi granado A la casita Del criandero Música Están viniendo Están viniendo Los visitantes Están llegando Los visitantes A la bajada De mi granado A la casita Del criandero Música Todos bailaremos En una ronda Muy grande Brindemos Amigos míos Junto a los crianderas ¡Hola! Todos brindaremos En tu día Chula y cenja Cantamos Todos contentos Por todo lo que nos brinda ¡Ay! 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 Eso sí amoroso Vamos a Asteria Torres ¿Qué dirá Marina Flores? ¡Esa vueltecita! Mira que están tocando Los únicos y auténticos La bebida que te graban Asteria ¡Ay! ¡Suscríbete y activa la campanita!